¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! 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 y la plaza de toros está por ahí mira, media galleta, media galleta vale, nuestro amigo tiene que estar por aquí ahí, me indica que está cerca de eso ahí va, me ha tirado por aquí, ¿no? a ver mira un torero, un mono torero de estos al puño no le puedes torear mira, 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 vamos hombre ¡Luis! ¡Sí! ¡Fantástico! bueno, vamos para adentro castillo pesadilla aquí tenemos dos dos secretos en el castillo bueno, recuerdo que uno estaba en la chimenea, no sé si os acordáis había una chimenea que dijimos ahí tendrá que haber algo secreto la primera vez que pasamos os acordáis pues ahí hay un mono secreto, recuerdo en la chimenea vale, vamos por aquí mismo me parece que era una habitación que había por aquí cerca de la sala de las sillas creo que es ahí a ver ahí va, me he caído me sube la mayoría de los monos secretos se localizan en uno por nivel pero hay ciertos niveles como este, por ejemplo que tiene dos pero no recuerdo que haya más de dos en ningún nivel creo que dos era el máximo no, por ahí nada tenemos que cruzar a la luz eh, aquí era ahora tenemos el cañón y podemos apagar el fuego vale, artilugio dónde está el cañón dónde está nuestro mono secreto a ver seguramente que sea ese que se está haciendo pasar por una estatua efectivamente ah no, mira que es es invisible mira, ¿no lo veis? es invisible el mono invisible voy a aprovechar para coger había tocado el otro el otro el otro dónde estaba bueno, después del pequeño corte hecho hemos vuelto al principio pues se me había pasado que aquí había otro monoculto estaba correctamente concretamente ahí vamos a ver perfecto lo pasamos más rápido así de hecho un pequeño corte para no como para que el vídeo sea lo más corto posible porque lo que quiero mostrar es la localización de los monos venga perfecto siguiente nivel gastión pesadilla fábrica hábitaceta que hay una nada más bueno vale este si no recuerdo mal estaba por esta zona mira ahí está ahí va es uno de los de ametralladora con el puño no tienen nada que hacer los de ametralladora acá sí perfecto perfecto Esto demuestra que eres un chaval Yo nunca habría podido manejar un sitio así Venga, muy bien Sigamos, tío da casino Voy a aprovechar aquí para farmear monedas también Hay un único mono Vale, el mono de este nivel estaba En la zona Estaba dentro de una máquina tocadígicos Que estaba en la zona que era una especie de reservado Pero aquí voy a aprovechar para farmear monedas Para los coleccionables no pueden ver muy bien Quiero probar el puño con los enemigos que son un poco más resistentes A ver si con un solo golpe me lo deja cogidos Prefiero a los blindados Aprovecho también para coger munición Si más adelante hay falta Vale, fuera Bien, bien, bien Que bien me está viniendo aquí Farmear monedas Mira, una gran puta Está oculta ahí Estaba oculta ahí Estaba ganado Estaba con máquinas Si digo que tienen monedas en los tajos Ahí va Acá ¿Dónde estás? Toma Que bien me ha venido Genial Bueno, ya he farmeado un poquillo Vamos para arriba Me parece que era ahí Subiendo la escalera O allí Uno de los dos sitios Voy a mirar primero aquí A ver Sé que estaba dentro de una máquina de esta de música Aquí está Ahí va Ahí va Ahí está nuestro amigo A ver ¡Ey! ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! Eres un auténtico experto con los artilugios Muy bien Venga Siguiente nivel La guardia ninja Aquí hay uno también Bueno Aquí no sé si os acordaréis El truquito que os di para farmear vidas No sé si os acordaréis Había una zona en la que había unas rocas Que se podían conseguir un montón de vidas farmeando Bueno De esto os voy a pasar Porque aquí vamos a toda leche Y además lo tenemos todo abierto Así que Vamos a ir directamente a la zona esa Donde estaban las rocas El correcto Y creo que aquí a la derecha Estaba Por aquí A ver No recuerdo muy bien de cabeza Donde estaba la zona Pero aquí no era No recuerdo muy bien Pero aquí no era Lo bueno es que los búhos ya de un golpe Y nos lo quitamos Lo cual está genial Era... Haber salido Era ahí Al otro lado de esa zona Pero era Como no estés Que bien nos va a venir Coger toda esta moneda Para los coleccionables Nos quedan muy poquitos Por cierto Habéis sido varios Los que me habéis dicho Del tema de los coleccionables No os preocupéis Luego dedicaré Pues un videíto A mostrarlos todos En el coche Bueno El coche El sushi Mejor dicho Sigamos con nuestro coche Ahí es Esta es mejor Nuestro amigo está Ahí Completamente Aquí está la chaqueta Ahí está nuestro amigo Qué mono Mira Se ha quedado Mira Del cacho El puñetazo Que le he metido Ya se ha reanimado Con esto No podéis hacer nada Mira Rompe la bomba Sito Rompe la bomba Es el puño Es espectacular El puño este Fantástico Vamos a toda mecha Chicos A toda mecha Montaña Mola de anime Venga Aquí hay uno Son pocos los niveles En los que hay dos Yo creo que los últimos niveles Hay dos o tres niveles En los que sí hay Malu Este estaba en un bloque No sé si os acordáis Que había un bloque Que no lo utilizamos Para subirnos Y engancharnos En un sitio Bueno pues Aquí recuerdo Que el mono estaba ahí Pasando Voy directo Por el mono Era por aquí Este Ahí Mira Es un beso Con mochila Conseguido 3D Si Fantástico Bueno Venga Siguiente nivel Vaya Vaya Atalaya Un único mono Que vamos a coger Y que el condenado Está Dentro de una roca A lo mejor Le podemos ver Desde esta panorámica No Bueno Vamos a ver ¿Dónde estaba la roca? Esa La mayoría de los monos Están ocultos O en bloques O en rocas Aquí me voy a tener que poner El volador Pasando de enemigos A este Le voy a pegar un cachagrazo A ver Bueno ¿Qué te hace puñalas? Vale Vale Ahí necesito No está la roca No La roca está en el otro lado Necesito el tirachinas Bueno Si es que el radar Realmente no lo veo Si te lo voy a dejar El tirachinas Mira Ya nos está indicando ¿Veis? La roca está Allí Perfecto Ni vista Era uno de esos monos Explorado Le da tan rápido Que no se enseñó Ni siquiera Como era el mono A la próxima Lo dejaré Fantástico Eso demuestra Que eres un chaval Yo lo Muy bien Venga Sigamos El babuín azul Aquí hay un mono Bueno Este recuerdo Perfectamente Perfectísimamente El mono Que os he dicho Que era La estatua De una sirena Esa de ahí arriba ¿Lo veis? Mira Tiene cuerpo De sirena ¿Lo ves? A ver ¿Qué haces? Venga Vamos a otra parte Y a lo largo del museo ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Perfecto! Introduce el mono Vale El mono de este nivel Está dentro de una vasija En la zona donde estaba el agua Vale No Hay dos Vale Perfecto Vale Vale Uno sé que es el de la vasija Y aquí no me detecta nada Vale No sé si se habrá quedado todo abierto Ya No te quedas atascado Vamos Aquí arriba Eso hay este camino De hecho Aquí hay dos monos Lo voy a revisar No sé si en el templo Si había uno Es que no lo recuerdo Este sí que no lo recuerdo Vamos por aquí A ver Que esto es muy puñetero Prefiero pasarlo así Puede ser que estés dentro de una de esa columna No Aquí hay dos A ver Voy a mirar A ver No Nos avisaría Pero no Vamos para ahí adentro Ahí va Qué tirula ha hecho No se han echado bien A ver Eso es Yo creo que llevo con un salto doble Ya planeo No Me he equivocado El botón A ver de Eso es Esto Vale Para allá ¿No? Amigo Lucas Aquí es que me había dejado uno ¿No? A ver Qué raro Ese mono no lo he cogido A ver Por el día que aquí tenía todos los monos Pues no Solo hay unos secretos Lo que pasa es que me había dejado ese Como me lo había dejado Y queremos conseguir todos Secretos o no Vamos a poner Ese Lo que puedo hacer Es meterle con el tirachinas ¿Dónde está? Ahí A ver Va a ser Ya Están dirigidos Vamos a ponerse el volador Tranqui Tranqui Ya lo hemos visto Vale Ahí necesito sacar el coche Para que el coche me abra Eso es Vale Genial Genial Se controla Susi Este Ahí va Porque el pasa rápido Mira Ahí está Luego vamos a coger ya la vasija Vamos a coger este primero Juraría que aquí me había cogido Y otro lo que no sé No sé Bueno Da igual Lo voy a coger ahora A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí Volando en una nube mágica Artilugio A este le voy a poner Ya el coche no lo voy a necesitar ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Ahí Vale Ahí Perfecto Goku Que da uno por coger Que es el secreto Vamos a ir por aquí A ver si me ha tiempo a pasar Sí Ahora por aquí Vale Cogemos esto Pues no Pues no No está aquí Pensé yo que sí ¿Dónde estaba la vasija? En este nivel Que no recuerdo ¿Dónde estaba la vasija? A ver Ahí no puedo pasar Aquí no me ha detectado Voy a entrar dentro A ver Aquí no me ha detectado nada tampoco No Sí Sí me ha detectado algo Está por aquí A ver Vale Buja 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 La marca por aquí Ahora le cogemos Aquí tiene que estar nuestro amigo Mira aquí está Esta es la zona de las vasijas Acorda Vale Estamos cerca Uy va Una galleta Cuidado Allí está La vasija grande Ahí está nuestro amigo Eyyy Pensé que no me daba Bueno voy a aprovechar Para coger alguna galleta Ahí está el que El que me ha dejado Dos galletas Toma Genial Estamos casi llenos Llenos ¿Dónde está? A ver No se lo Toma Cogí Bruce Mono Lee Jeje No te puedes rendir Bueno Vamos a continuar Porque en el siguiente nivel Pone que nos faltan Dos monos Pero solo uno de ellos Es oculto El otro mono Me lo había dejado Anteriormente Y además El otro mono Que nos queda por coger Aquí Me va a costar bastante Porque recuerdo Que era el mono ese Que era una especie De mago Y que no hace más Que invocar enemigos Para acelerar el proceso Lo que voy a hacer Es hacerlo Un pequeño corte al vídeo Y nos vamos a la parte final Donde está el mono O los monos Mejor dicho A ver Ahí va Ahí tenemos Ahí hemos localizado algo A ver ¿Dónde? Vale Sabía yo que estaba en esta zona Aunque hay dos Vale Ya le tengo Está dentro de aquella caja Bueno mira Es un mono de estos Sirena Dos Mira Que fila de moneditas Para cogerlas todas Así en combo El otro tiene que estar Por aquí El legendario mono mago Curioso Yo juraría Que había cogido En este nivel Todos los monos Venga Me va a caer Mono mago Muy bien Sí señor Vaya A ver A ver No hace más que invocar Bichos eh El mono mago este A ver ¿Dónde demonios estás? Ahí Le he cazado No Le he dado Pero no Vamos a centrarnos En el mago Y Dejar a puestos Aunque me estoy hinchando A coger maneras Por otro lado Sí me están poniendo a caldo Pero me estoy hinchando A coger maneras A ver Lo dije La que se ha liado aquí En un momento Ahí le había dado ¿Dónde estás? ¿Condenado? ¿Dónde? 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 Es que He invocado aquí a 800 Y la madre A ver Es que no sé Ni dónde está Fuera Voy a pegar un poco esto Porque es inútil Que me ponga aquí A disparato Cristo No hace más que invocarme Bichos Aunque eso sí Me estoy hinchando monedas ¿Eh? Llevo todo ¡Vilhade! ¡Qué mareo! Claro El ladrón me quita las monedas Pero claro Luego al golpearle yo Madre mía Está habiendo bajada De frames y todo De tantos enemigos Que me está invocando el mago Voy a pasar Porque es que me están Saldeando Que yo creo que Es hasta buena idea Que me golpeen los Los ladrones Porque es que No hace más que subir Con todo monedas Bueno Vamos a ponernos días serios ¿Eh? Fuera Madre mía Es que Locura Tío Madre mía Tío Por la tontería Me está costando Cogerle al condenado El mono mago este Pero por toda la cantidad De gente que hay Que es que no veo nada Solo veo Voy a ponerme El aro Y voy a despejar esto Pero echando leches Es que es muy rápido Cuesta cogerle ¿Dónde estás? Condenado Es que se teletransporta Todo el rato Vale Tengo que esperar Que me haga una especie De uno de esos A ver Espera un momento Tengo una idea Aquí está esto A ver Vamos a colocar En artilugios Nos pones una buena Es que no lo puedo coger A ver si se queda Quieto un momento Vale Justo el otro Me dispara Tío Ahí está La virgen El que más me ha costado Sin duda De todos Fantástico Bueno amigos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Seguiremos En el próximo capítulo Ya terminar De encontrar El resto De los monos secretos Y vencer A expecten En el segundo enfrentamiento Que tendremos contra él Nada más Un saludo Nos siguen moviendo por el canal Cuidaos De los monos secretos De los monos secretos